Hola, buenas tardes a todos y gracias especialmente hoy a estas horas ya por permanecer aquí. Además, prometo no extenderme demasiado, que luego tenemos partido de España y hay que estar con la roja. Vamos a empezar la charla hablando un poco del IBEX 35. Es imposible hacerlo, sin duda, sin interrelacionarlo con el resto de los índices importantes a nivel mundial, tanto en Europa como en Estados Unidos, y vamos a echar un vistazo, porque no hay otra manera de saber cómo situarnos en el momento actual. Vamos a echar un vistazo al pasado, es decir, de dónde venimos, hacia dónde nos podemos dirigir. Y yo creo que, en primera instancia, vamos a ver el gráfico de los índices norteamericanos, que evidentemente vamos a situarnos, esto es 2007, lo que estoy señalando con el ratón, 2007, y esto es 2009. Yo creo que ya cabe descartar ese escenario de largo plazo por el cual todavía hay analistas técnicos, muchos de ellos de gran reputación y que a mí me merecen un respeto tremendo, pero que siguen opinando que todavía nos encontramos en un escenario bajista de largo plazo. Es decir, para ellos lo que sucedió desde octubre de 2007 hasta marzo de 2009 solo fue una primera pata bajista. Todo lo que estamos viviendo desde entonces hasta el momento actual supuestamente es una onda B, por lo tanto, y según ellos, faltaría por desarrollarse una grandísima onda C, una onda C que nos podría llevar a visitar de nuevo niveles próximos a los de marzo de 2009. Esta es una de las ideas que subyace en el mercado y, además, tan descaballera como cualquier otra. Solo el tiempo da equita razones. Baste pensar que uno de los más prestigiosos analistas técnicos norteamericanos, creo que es Robert Pretzer, ha comentado que veremos, y no tardando demasiado, que veremos al Dow Jones en la zona de 400. Bueno, pues, imagínense, este escenario se queda, parece un cuento de hadas, ¿no?, con respecto al que nos pronostican algunos analistas técnicos norteamericanos. Yo no sé en base a qué puede hacer ese tipo de elucubraciones, pero lo cierto es que es otro de los escenarios que está ahí, ¿no? A mi entender, si esto realmente ha sido A y todo esto está siendo B, para mí ya sí cabe descartar un escenario bajista de largo plazo, ¿no? Es incluso más, no sé si académico, pero desde luego mucho más cómodo pensar que esto fue, hasta marzo de 2009, el final de una corrección. ¿A qué vino a corregir ese periodo? La verdad es que nos da un poco igual, ¿no? Porque ahí sí que tendríamos que tirar de ondas prácticamente de superciclo. Piensen que cuando estábamos aquí, y esto es marzo del año 2000, y por lo tanto, en ese momento, nuevos máximos históricos, también al propio tiempo en el IBEX 35, la gran mayoría de analistas técnicos norteamericanos nos decían que eso, es decir, esto, marzo del año 2000, era el final de una onda 3 de 3 de 5 que había nacido en el año 1935, me parece. Bueno, pues puede ser. Evidentemente, no creo que merezca la pena perder ni un solo minuto de nuestro tiempo en calibrar si ese superciclo realmente coincide con recuentos de ondas o demás, ¿no? Pero, por eso digo que este periodo, entre octubre de 2007 y marzo de 2009, está claro que vino a corregir algo. Pues probablemente a todo el movimiento alcista que había nacido a principios de los años 90 aproximadamente, como ven aquí, empieza a adquirir mucha más verticalidad la subida, y probablemente como consecuencia de todo lo bondadoso que introducía en la vida cotidiana, incluso, la aplicación de las nuevas tecnologías, ¿no? Y, por lo tanto, el aumento de productividad inherente precisamente a la aplicación de esas nuevas tecnologías. Luego, nos vino la del pulpo, como sabemos, con el pinchazo de la burbuja tecnológica, porque parece que somos incapaces de gobernar adecuadamente todo lo que sea bueno, ¿no? Parece que de una u otra manera nos quema y tenemos que fastidiarla de una u otra manera, ¿no? Bien, si estamos de acuerdo en que esto, desde octubre de 2007, ha sido una corrección importante, ¿en qué se basan quienes opinan que todavía nos falta por ver lo peor? Bueno, pues, en que esto lo consideran una onda A, simplemente, y, por lo tanto, son capaces de identificar cinco ondas, es una caída en cinco ondas, de tal manera que sería una, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Vale? Por lo tanto, todo esto, una tremenda onda B, a mi entender, nada coherente con la onda A, es decir, una B que dura mucho más en el tiempo que aquella onda a la que viene a corregir y que, por añadidura, se va muy por encima de los niveles del origen de A, creo que son motivos, o empiezan a ser motivos suficientes para descartar la continuidad de un escenario bajista, ¿no? De igual manera, quienes opinamos lo que yo creo, que esto fue el final de una corrección, es porque, al propio tiempo, somos capaces de identificar una corrección en zigzag y, por lo tanto, solo tres ondas, de tal manera que esto sería A, hasta aquí sería B, y todo esto fue C, y, por lo tanto, una caída en zigzag, final de la corrección. ¿Qué es lo que hemos vivido posteriormente? Una gran onda 1, o a lo mejor ya hemos visto esa gran onda 1, una, dos, aquí ya me desencaja, tendríamos que irnos a buscar la 3 aquí, la 4, la 5, lo que sí parece seguro es que es una onda de arranque, dentro de lo que es un escenario alcista de largo, larguísimo plazo, ¿no? Problema. Y, por lo tanto, el tiempo, por mucho que efectivamente da y quita razones, a lo mejor tiene que pasar bastante tiempo para confirmar uno u otro escenario. Porque, ¿cuál es el problema? Si todo esto efectivamente ha sido una, o está siendo, que no lo sabemos, una gran onda 1, el problema es que la onda 2, las ondas 2, pueden ser devastadoras, pueden llegar a corregir hasta el 90% de lo que fue la onda 1. Y, por lo tanto, ver niveles, pues en este entorno todavía de Dow Jones, 7.500, 8.000, y, por supuesto, que cuando eso suceda, si es que sucede, que yo no lo creo, pero bueno, si eso sucediera, nos volverán a entrar todos los pánicos. No solamente en cuanto a lo que es el escenario de Bolsa, sino que nos empezaremos a plantear, ya no caída en recesión o salida de la recesión en un double dip, apoyarnos en doble V, no, 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 es que empezaremos a pensar que nos vamos a ir en términos macroeconómicos, bastante por debajo, incluso, de lo que supuso el final de la caída, que fue marzo de 2009. No exactamente porque eso sucedía en Bolsa, y la constatación de que la economía empezaba a entrar en otra dinámica más positiva, la tuvimos posteriormente, obedeciendo a ese criterio ya sabido de que la Bolsa suele anticipar en unos seis meses, aproximadamente, los movimientos de la economía real. Entonces, peligroso, sí, peligroso porque tardaremos todavía tiempo en tratar de determinar en qué momento nos encontramos y en determinar que hemos salido por completo de la recesión, ¿no? Porque, además, y como es lógico y como es incluso saludable, porque esto no es fácil y tener la seguridad de que nos encontramos en uno u otro escenario, pues es realmente complicado, ¿no? Insisto, solo el tiempo nos lo va a decir, ¿no? Por supuesto, nada tiene que ver este gráfico, que es el del Dow Jones, o este otro, que es el del SP500, que como ven se asemeja mucho al del Dow Jones, nada tiene que ver con el gráfico del IBEX, que es el que tienen en pantalla. Esto fue marzo del año 2000, octubre de 2002, octubre de 2007 y marzo de 2009. Los índices norteamericanos se encuentran aquí, aquí. Y, sin embargo, el IBEX ha llegado a hacer un nuevo mínimo por debajo del de marzo de 2009. Por supuesto que obedece a temas exclusivamente domésticos y, probablemente, pues estamos pagando el martirio de haber tenido un patrón de crecimiento económico tan malsano como el que ha habido en España y que ningún gobierno, además, ha sido capaz de ponerle coto, ¿no? Nada tiene que ver este gráfico. Por lo tanto, sí deberíamos buscar a aquellos que nos sirvan de referencia. Hemos visto los mercados norteamericanos. El DAX creo que es también un muy buen ejemplo. ¿Por qué? Pues porque prácticamente ha hecho lo mismo que han hecho los mercados norteamericanos. Esto es marzo de 2009. Y el movimiento posterior, en forma de lo que sea, de gran onda 1 o que estemos en desarrollo de una 3. Porque aquí sí que es factible pensar que esto es una onda 1, que esto fue la onda 2 y que todo esto está siendo una onda 3. Si es así, todavía nos queda por ver un escenario alcista, de continuidad alcista. Cosa que tampoco comulga mucho con mi escenario preferido, que pasa por ver, pese a los movimientos de esta semana, pasa todavía por ver niveles sensiblemente inferiores a los actuales, ¿no? Pero, como ven, las divergencias entre índices comparables son tremendas. Nada tiene que ver, incluso, el DAX en su evolución, sobre todo al principio, porque, claro, cuando nos situamos aquí en 2011 aproximadamente, las dudas con respecto a Europa eran mucho mayores de lo que lo son ahora. Y, por lo tanto, el agravio comparativo con los índices norteamericanos era muy superior. Ahora parece que las cosas, al menos en el DAX, están convergiendo un poco con respecto a los mercados norteamericanos. No sé muy bien en base a qué, porque si comparamos macroeconomías de ambos lados, por un lado Alemania y por otro Estados Unidos, la verdad es que poco o nada tienen que ver, porque hablamos de una economía que está creciendo como la estadounidense, con respecto a otra que no solamente no lo está haciendo, o lo está haciendo de manera incipiente, y que, por añadidura, está contagiada de graves problemas de otros países periféricos, como puede ser España. Este no tiene nada que ver, pero tampoco tiene nada que ver el gráfico de este, que es el Eurostox. Fíjense, no tiene nada que ver. Sobre todo si contemplamos el largo plazo, porque esto, hasta aquí, que fue una onda de arranque o simplemente una corrección a toda esta primera caída. Y si esto fue una onda de arranque, esto ha sido una onda 2 y nos encontramos en desarrollo de una grandísima onda 3. Complicado determinarlo, ¿no? Ahora bien, esto, pese a las caídas de la semana pasada y al escenario que yo les voy a proponer, pero que es simplemente mi escenario, nadie puede dudar que esto es alcista. Es más, hasta ahora, cada una de las correcciones que ha ido teniendo, exceptuando quizá un poco esta, cada una de las correcciones que ha ido teniendo son mínimas. Y lo que parece evidente es que, en algún momento, todo este grandísimo movimiento ha de ser corregido. A mi entender, un buen momento para acometer esa corrección era cuando llegaran, como sucedió, cuando llegaran a principios de este año a los máximos históricos, a la zona de 14.160. No solamente no fue así, sino que continuaron subiendo. Es más, desde entonces, las correcciones que ha ido teniendo son mínimas. Fíjense que este canal que me he trazado yo aquí casi casi es más una referencia que un canal perfecto. En ocasiones, cuando tratamos de encontrar algo, al final acabamos encontrándolo, pero posiblemente lo estamos forzando tanto que quizá nos estamos equivocando. Es más evidente, es más aparente, en el caso del SP500, vamos a ampliarlo, ese canal, sí, parece mucho más aparente. Es más, el hecho de que, a finales de la semana pasada, o mediados de la semana pasada, ese canal quedara roto con la contundencia que lo fue, y dejándonos esta tremenda vela negra, además, corroborada posteriormente con la de dos días después, sí auguraba caídas superiores. Por dos motivos. El primero de ellos, que simplemente la anchura del canal que había roto, y es un, no voy a decir que sea un axioma, porque en bolsa no hay nada, o casi nada axiomático, pero, en pocas ocasiones, en los índices, vamos, cualquier subyacente, deja de cumplir algo tan importante como que una vez que queda roto un canal, el precio acaba haciendo, en el sentido de la ruptura, claro, acaba haciendo como mínimo la proyección en precio que le supone la anchura del canal. Esa anchura es esta, es esta línea azul que les he dibujado aquí, y por lo tanto, como mínimo, deberíamos ir a buscar niveles de 1.515. Si se dan cuenta, 1.515 clavado, con exactitud, es el 50% de corrección proporcional a toda la subida que se inició en noviembre del año pasado. Es decir, empezamos a hablar de niveles coherentes. ¿Por qué al propio tiempo cabía pensar en una continuidad del escenario correctivo o de las caídas? Porque la caída hasta el día ¿qué día fue este? El día 24, ni siquiera había llegado al 38,2% de lo que había sido, pero solo el último impulso. Este mismo, del que hablamos, el que nació en noviembre del año pasado. Es decir, se daban varios condicionantes para pensar que lo más probable es que seguiéramos asistiendo a un escenario correctivo. Si hablamos del SP500, todavía cabe pensar que eso sea posible. ¿Por qué? Porque probablemente el movimiento que esté haciendo no sea más que un pullback tremendo, eso sí, pero pullback, es decir, vuelta a buscar niveles importantes como en su momento supusieron la ruptura de la base del canal y directriz alcista. ¿Vale? Así que, quizá aquí, quizá aquí, en esta zona de los mil, de los 1625, en esa zona, quepa pensar en una reanudación del escenario bajista. No sé qué está pasando que me sale permanentemente este... Bueno, aquí, quizá, asistamos a una reanudación de las caídas, porque al propio tiempo será, y vamos a ampliarlo, el 50% de corrección proporcional a esta primera caída. Lo que pasa es que, cuando quieres encontrar argumentos para algo, al final acabas encontrándolos. Y también debemos pensar que esta caída se ha producido en zig-zag y, por lo tanto, en solo dos patas bajistas, en A, B y C. Es la forma más normal de corregir. Y ha corregido y ya está. Y, nuevamente, un escenario de reanudación alcista. Yo les anticipo que el escenario actual, el movimiento actual, me tiene un tanto despistado. No me preocupa, no es la primera vez que me sucede. Pero es verdad que no esperaba un movimiento de recuperación tan importante como el que a corto plazo estamos teniendo. En el Dow Jones es incluso más evidente porque la caída lo ha sido exactamente igual en zig-zag A, B y C. Y, por añadidura, esa C prácticamente ha finalizado en la directriz alcista y base de este supuesto canal. Y desde ahí está rebotando. Y aquí sí que no hay pull-back porque el pull-back más normal era a esta zona de los 14.880 y ya estamos en 15.030. ¿Cabe pensar en que los niveles actuales son un filtro ya más que suficiente para pensar que se reanuda al escenario alcista? A mi entender, no. Los filtros todavía no son los suficientes. Pero, es verdad que el rebote, si es que es un rebote, está siendo de mucha mayor contundencia de lo que a mí me parecía pensable o lógico hace siquiera una semana. Sabemos que esto cambia en una sola jornada y que mañana asistimos a una caída de un 2, un 2,5%. Me da igual cuál sea el catalizador y nuevamente nos cambia el SIF en un pispás. Pero es que para bien y para mal la bolsa es así y el mercado es así. Y tenemos que estar prestos a acomodarnos cuanto antes a la realidad del mercado sea cual sea el escenario que previamente tuviéramos en la cabeza. Por supuesto, tampoco tiene nada que ver este gráfico que es el Nasdaq 100 nada tiene que ver con los dos anteriores que hemos visto. Pero como nada tiene que ver si contemplamos el largo plazo, fíjense, también tiene su lógica macroeconómica y es aquí en marzo del año 2000 se produjo el pinzazo de la burbuja tecnológica y por lo tanto volver a pensar en ver niveles cercanos a los 4.850 pues hombre es complicado entre otras cosas porque es casi ya algo menos pero es casi duplicar el precio actual que acabaremos viéndolo pues probablemente pero también es probable que pase tiempo. Hay algo que alienta a pensar que realmente nos encontramos en un escenario alcista de largo plazo y es que el Nasdaq 100 desde que comenzó a recuperar igual que los demás en marzo del año 2009 primero aquí en esta zona primero fue el primero que dio señales de que el mercado probablemente estaba revirtiendo la tendencia bajista y eso no ha dejado de ser así en estos cuatro años. El Nasdaq sobre todo el Nasdaq 100 ha venido anticipando absolutamente todos los movimientos. Si contemplamos el largo plazo la zona de los 2.800 era el 50% de corrección proporcional a toda la caída desde sus máximos históricos en 4.800 y puesto que ya se encuentra bastante por encima y ha estado más arriba de lo que lo está a fecha de hoy ya solo tiene un objetivo que es el 0,618% y eso pasa por ver niveles de 3.300 puntos algo un dato que avala todavía más la teoría de que nos encontramos en un escenario alcista de largo plazo y aquí además y no tiene nada que ver con el dibujo técnico de ningún otro índice aquí sí es fácil observar o hacer recuentos importantes desde que comenzó a recuperar en el año 2003 una onda 1 una onda 2 observen lo que les decía las ondas 2 pueden ser devastadoras y esta lo fue tanto como para volver a plantearnos absolutamente todo sin embargo fíjense que en este periodo en este periodo que fue simplemente una onda 2 o eso creo yo para los Nasdaq coincidió precisamente con la con la gran etapa bajista en el conjunto en el conjunto de los mercados es decir lo que para el Dow Jones para el SP500 para el DAS el Eurostox el IBEX absolutamente todos supuso una tremenda caída pero tremenda tremenda para el Nasdaq 100 solo fue una onda 2 y por lo tanto cabe sin ninguna duda seguir hablando de un escenario de continuidad alcista de largo plazo en el que ahora mismo nos encontraríamos en pleno desarrollo de una onda 3 nos lleve donde nos lleve o nos haya llevado a donde nos haya llevado que eso todavía todavía no lo sabemos el momento actual por volver al IBEX para mí de total indefinición en los últimos movimientos de esta semana cabe enmarcarlos dentro de una vuelta sin más al escenario lateral anterior pero en el caso del IBEX dejándonos unas unas malas vibraciones primero porque en la medida en que todos los demás índices fueron en su momento capaces de ir a buscar no solamente máximos históricos sino en otros índices como el CAC 40 o el propio Eurostox niveles máximos del año en el caso del IBEX 35 no ha podido no ha podido con ello ni siquiera ha sido capaz de mientras los demás hacían esto que les comento ni siquiera ha sido capaz de ir a buscar los 8.760 que marcaban sus máximos anuales por lo tanto un escenario de gran debilidad que aún así ha sido capaz de enmarcarse dentro de un gran canal lateral bajista cuya base fue perforada a principios de esta semana perforando al propio tiempo niveles de soporte tan importantes como eran los 7.700 o 7.750 o 7.750 es más lo había hecho ya con los filtros oportunos porque llegó a hacer mínimos en 7.500 y tuvo dos jornadas ya en gráficos diarios de permanencia en precios de cierre por debajo de esos 7.700 algo que habitualmente funciona muy bien dentro del análisis técnico y sin embargo en esta ocasión no solamente no ha sido así sino que de manera a mi entender inopinada insospechada ha sido capaz de recuperar esa zona de los 7.750 y a ver hasta donde lo lleva por supuesto que la autonomía del mercado español es nula pero como lo es la autonomía del mercado europeo la dependencia con respecto a los índices norteamericanos es brutal es total así que casi para saber qué es lo que va a hacer el IBEX conseguir a los índices norteamericanos probablemente no sea suficiente el problema es que el IBEX en pocas ocasiones en los últimos años para bien y en muchas para mal amplifica estos movimientos y que si hay una caída en el S&P 500 de un 2% pues probablemente el IBEX pierda un 5% en la misma jornada porque también es verdad que los los grandes valedores sostenedores del IBEX 35 están muy tocados BBVA Santander están muy tocados hasta ayer habían perdido soportes en consonancia también con el IBEX 35 la propia telefónica ha llegado a tocar su soporte de medio largo plazo en la zona de 950 y recordemos que si salió de ahí fue gracias a un rumor que hoy todavía pocos o al menos yo no sé de dónde surgió la compra la posible compra por parte de AT&T pero eso puso un tirón importante bueno importante iba a subir un 3% me parece que subió pero para hacerle rebotar precisamente desde esa zona de los 950 pero fíjense que poca consistencia que en pocas jornadas ha desandado ese camino dentro incluso de un contexto positivo como el que estamos viviendo en las últimas jornadas así que no es de extrañar que el IBEX esté como está mucho más próximo a sus soportes que a sus resistencias en largo plazo pues es un es un enigma siempre siempre lo es si vienen maldadas que creo que es lo que va lo que va a suceder para el conjunto de las economías no de las economías de las bolsas creo que el IBEX lo va lo va a padecer en exceso y sigo barajando ese ese escenario de búsqueda de niveles del entorno de los 7.000 7.100 lo que pasa es que es verdad que nos encontramos en un mercado no voy a decir demasiado volátil porque el VIX tampoco da demasiadas muestras de ello hoy ha vuelto a niveles de 16 17 con lo cual no no está demasiado volátil pero yo sí creo que eso es lo que lo que acabará sucediendo pero casi casi por lógica porque vamos a darle la vuelta a la tortilla o hacernos la reflexión al contrario es asumible pensar que los índices norteamericanos van a seguir subiendo y consiguiendo nuevos máximos históricos sin solución de continuidad cuando hemos visto que además la economía norteamericana es muy sensible a todo aquello que ahora mismo suponga desaparición de aunque sea de manera gradual y gestionándolo también como lo suelen hacer en este caso el señor Bernanque gestionándolo también es pensable que vamos a seguir subiendo y nuevos máximos históricos la economía mundial da para pensar en ello cuando además estamos viendo contracción y otro tipo de problemas por ejemplo en China que era el que venía actuando de locomotora de la economía mundial es más en el fondo me da igual cual sea el catalizador no quiero ahondar demasiado en el terreno macroeconómico entre otras cosas porque no es lo mío y lo que es seguro es que sea cual sea el detonante cuando nos encontremos en niveles próximos a esos 7.000 7.100 con anterioridad seguro que habremos sido capaces de explicarnos por qué se han producido las bajadas así que no es algo que ahora mismo me preocupe demasiado y si no es ese el caso pues miel sobre hojuelas lo más probable entonces es que el IBEX pues vuelva a avanzar hasta los 8.600 que es ahora mismo el techo de ese canal y será como consecuencia de que los índices norteamericanos y el propio DAX vuelven a una tendencia alcista pero alcista de colores es decir nuevos máximos históricos y demás insisto solo solo el tiempo nos va a decir qué es lo que lo que puede suceder por eso hace poco cuando cuando hice para estrategias de inversión precisamente pues una charla respecto a a los a los traders me parece tan importante y aquí seguro que en estas dos jornadas han tenido ponentes que les que les habrán hecho llegar sus sus magníficas impresiones porque son excelentes traders pero yo creo que lo fundamental lo primordial es en principio tratar de establecer qué tipo de de inversor quiero ser qué tipo de inversor soy qué voy buscando si mi horizonte es de corto plazo es de intradía es de swing trading yo creo que es lo lo principal a establecer porque si no si no somos capaces de saber qué es lo que buscamos en un gráfico malamente el gráfico nos va a sacar de dudas el gráfico es el único que nunca miente si por añadidura lo hacemos con señales difusas en nuestro en nuestro propio comportamiento la verdad es que lo tenemos complicado ahora la palabra trader cada vez más tendemos a asemejarla al de esa persona que entra varias veces al día entra y sale compra vende con 10 puntitos bueno con 20 puntitos de Ives le es suficiente o con 7 tics de divisa fin que se mueven y entran varias veces al cabo del día aún así aún así tenemos que saber que ese es nuestro perfil y sobre todo qué es lo que buscamos yo me acerco a la bolsa a la renta variable pretendiendo que sea mi medio de vida porque una de las preguntas más recurrentes en los consultorios o en los encuentros digitales es precisamente oiga qué cantidad mínima cree usted que debo destinar a bolsa si es que quiero vivir de esto esas son las cosas que nos tenemos que plantear o si pretendo ser un jornalero y tratar de ganarme mis 50 euros diarios y por lo tanto que eso me suponga un añadido con respecto a lo que es mi sueldo procedente de mi de mi profesión habitual es importante que sepamos definir esto sobre todo porque de ello va a depender en gran parte nuestro éxito sé que estoy divagando un poquito ahora volvemos al IBEX y a los títulos del IBEX pero esto sí me parece importante sobre todo porque debemos ser conscientes de que de modo genérico que tengan éxito como traders lo tienen un 10-15% como máximo como máximo pero que lo tengan de manera recurrente año tras año sólo lo son el 0,28% con esto como ya comenté en esa charla no pretendo desalentar a nadie sino que seamos conscientes de que esto es difícil si por añadidura no adquirimos la formación necesaria y no tenemos las herramientas necesarias creo que estamos comprando muchas papeletas para que el mercado se quede con nuestro dinero y además probablemente de manera bastante rápida vamos a hacerlo en términos cuantitativos y dando un poco contestación a esa pregunta cuánto necesito para tratar de vivir de la bolsa pensemos que con 30.000 euros y suponiendo que tengo unos un éxito diario de un 0,15% un 0,15% y hablando precisamente de quienes se dedican al intradía esto multiplicado por los 22 días hábiles del mes y por 12 meses me lleva a tener una rentabilidad del 36,9% anual maravillosa perfecta eres un trader excelente muy poquitos pueden presumir de tener esa rentabilidad muy poquitos y sin embargo eso con 30.000 euros nos supone 950 euros al mes ¿es suficiente para vivir de esto? ¿pretendo ser un mileurista? si es un añadido y por lo tanto soy un jornalero o lo considero es un añadido a mi nómina normal pues perfecto por supuesto a medida que multiplicamos las cosas cambian con 60.000 euros de patrimonio gestionado esos 950 pasan a ser 1.900 euros empezamos a hablar ya de cantidades que quizá nos permitan vivir por supuesto 300.000 euros equivale a 6.000 euros al mes pero fíjense que estamos hablando de un supuesto con una rentabilidad mantenida y sostenida año tras año de un 36,9% es una auténtica barbaridad una bestialidad y tengan por seguro que habrá años que no lo consigan esto insisto simplemente es una una reflexión pero que creo que en un que en un foro de trading trading room creo que merece la pena que le echemos una una pensadita para que seamos conscientes de las dificultades que se puede hacer por supuesto pero tampoco tenemos por qué pensar que somos más listos que todos aquellos que han ido fracasando sistemáticamente quizá y de eso no hay estadísticas o al menos yo no las conozco quizá ese 85% y vamos a dejar solo en ese porcentaje ese 85% de gente que fracasa o que pierde dinero de manera continuada es que no tenían la formación adecuada es que no tienen el sistema adecuado es que no conocen el análisis técnico o muchos otros modelos de inversión bueno luego si quieren y al hilo de alguna pregunta que me puedan hacer volveremos a volveremos a al IBEX 35 y al momento actual que sé que lo he dejado un poco cojo precisamente porque me imagino que será una de las preguntas que me puedan hacer vamos a ver dentro del IBEX 35 y esta era la segunda parte precisamente de esta charla vamos a ver aquellos títulos del IBEX 35 que puedan presentar una estrategia determinada en el momento actual yo he sacado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 que presenten algún tipo de estrategia determinada y otros 7 que digamos hay que esperar un poquito para ver por donde pueden tirar pero que presentan un gráfico lo suficientemente atractivo como para incluso dejar precios puestos sé que nos encontramos en un momento difícil bueno y cuando no pero en un momento especialmente complicado de mercado porque de la misma manera que que saltan soportes importantes con los filtros adecuados y sucede lo que ha sucedido posteriormente han saltado un montón de stop loss a mí y a cualquiera le han saltado quienes estuviéramos cortos le han saltado stop loss bueno cuando un mercado está así de complicado a lo mejor hay que dejarlo correr un poquito tenemos cientos miles de subyacentes en el mercado vamos a aquellos que estén en tendencia vamos a tratar de estar en aquellos que están en tendencia como por ejemplo este el oro un subyacente muy noble al análisis técnico y que fíjense que claras señales nos ha ido dando y que oportunidades de ganar dinero además desde niveles bastante bastante altos durante prácticamente dos años no dos años y medio se ha venido moviendo dentro de un amplísimo rango entre 1800 y 1525 cada vez que tocaba el techo volvía a la base techo base techo aquí cuando se produce la ruptura a la baja perfectamente podría haber sucedido lo mismo precisamente el hecho de que un rango lateral tan amplio pero tan consistente fuera roto si nos estaba anticipando cosas y nos estaba diciendo ojo lo más probable es que como mínimo la anchura de todo el canal nos la vaya a hacer a la baja y la anchura del canal nos llevaba aquí a 1250 bueno pues ya lo tenemos hoy en 1222 y sigue y sigue para abajo fíjense además como el primer intento de rebote que ha tenido le ha llevado a buscar simplemente el 38,2 de toda la caída es decir solo ha buscado el primero de los niveles de corrección proporcional de Fibonacci señal de que la tendencia previa es fortísima cuando algo solo corrige en el primer nivel de corrección proporcional es que está abundando en el escenario previo es decir en el escenario bajista y efectivamente es así pero es que por mucho que nos parezca especialísimamente barato en el momento actual por cierto cuando cuando no hace ni cuatro meses o tres meses la gran mayoría hablaban del 2500 para el oro hoy precisamente de alguien que hablaba así de esos 2500 del oro hoy acabo de leer esta mañana una opinión suya diciendo que se va a 800 esto a mi entender es un es una falta de de criterio lo mismo que me me ha sucedido lo mismo cuando lo he leído que cuando escucho determinadas proyecciones no precios objetivos de casas de análisis y resulta que que Gamesa cuando llevaba dos años cayendo y a lo mejor ya estaba en cuatro y medio pues le daban un precio objetivo de 4,20 pero es que me miraba el anterior precio objetivo que tenían y lo tenían en 7 es decir durante dos años han sido incapaces de moverlo han sido incapaces de decir señores este objetivo de 7 es prácticamente inalcanzable bueno pues me ha sonado exactamente a lo mismo volviendo al volviendo al al oro puesto que ya se ha ido por debajo del nivel de la proyección mínima del canal y se ha ido también por debajo del 50% de corrección proporcional a todo el último gran latigazo alcista que comenzó en el año 2008 que objetivo tiene exclusivamente el 0,618% y ese 0,618 son 1150 puntos que como ven al propio tiempo también en su momento fue un soporte importante y origen del último gran impulso alcista luego parece que todavía y pese a lo que creamos que está especialmente bajo probablemente tengamos oportunidades de seguir aprovechando un subyacente como este bueno pues si la bolsa como es el caso o al menos es mi caso en el momento actual me suscita las dudas suficientes como para no acometer ninguna inversión con ciertas garantías me voy a aquellos que si estén en desarrollo de tendencia vamos a ver estos estos títulos de los que les hablaba en el caso del IBEX 35 el primero de ellos que a mi entender presenta una estrategia determinada es ACS y estamos hablando en este caso estamos hablando de swing trading nada que ver con el intradía que por supuesto obedece a criterios que vas viendo en el mismo día y a medida que se van produciendo los distintos movimientos del precio es cuando vas tomando decisiones aunque a mi entender una práctica maravillosa es la de dejar precios puestos no ir siguiendo al precio sino que si como consecuencia del análisis y ahora no estoy hablando del intradía aunque también es aplicable pero si como consecuencia del análisis estamos viendo niveles lo suficientemente contundentes lo suficientemente importantes como para cuando sean traspasados tomar medidas o si funcionan como soportes o como resistencias tomar medidas vamos a dejar precios puestos hoy tenemos cantidad de herramientas como por ejemplo los CFDs que nos permiten precisamente esta opción es más si estamos viendo un canal pues como el que les acabo de mencionar en el oro no sé cuando estábamos viendo todo este tremendo canal dice pues hombre a medio o largo plazo en algún momento este lateral va a quedar roto lo que no sé es para dónde no sé si va a romper para arriba o para abajo bueno lo que puedo hacer es poner una oco poner una orden condicionada oye si me rompe al alza con los filtros adecuados le ponemos 1830 por ejemplo quiero comprar y si se ejecuta stop loss en 1785 por poner un ejemplo pero al propio tiempo la otra parte la otra pata de la oco es decir oye si rompe para abajo quiero poner una orden de venta en 1500 stop loss en 1540 y la primera que se ejecute de las dos sea cuando sea que suceda es una operación es una operación que probablemente nos va a hacer ganar dinero la primera de ambas que se ejecute por supuesto elimina a la otra si se produce la ruptura como en este caso a la baja la parte de arriba la pata de la oco que había dejado por si rompía el alza queda eliminada bueno son son cosas que perfectamente podemos hacer en el caso de ACS por qué digo que puede tener una estrategia determinada en el momento actual porque el soportazo que representaba el máximo relativo anterior lo ha respetado lo ha respetado en precios de cierre prácticamente también pero sobre todo en términos porcentuales es decir cuando estamos buscando movimientos como suele ser en el caso del swing trading movimientos de un 5 de un 6 de un 7 de un 8 tenemos que tener unos filtros porcentuales para dar por válida la ruptura de un soporte de una resistencia yo habitualmente siempre hablo de dos precios de cierre a mí con eso me suele bastar o un precio de cierre semanal pero siempre y cuando eso se produzca también con los rangos porcentuales apropiados no me vale de nada dos precios de cierre que hayan cerrado por debajo del soporte un 0,2% no me vale en este caso es lo que sucedió 0,2 0,3% por lo tanto no se daban los condicionantes pero aún así la jornada de ayer supuso una vuelta a precios de cierre por encima del nivel anterior y aquí basándonos exclusivamente en algo tan interesante tan importante como es un soporte horizontal pero es que en muchas ocasiones tratamos creo yo de complicarnos la vida y lo simple es lo que mejor funciona y lo que siempre ha funcionado bueno pues aquí el soporte está demostrando su eficacia como veremos posteriormente que ha sucedido en el caso de Telefónica por poner un ejemplo bueno pues esto nos puede servir para buscar un rebote un rebote que hacia donde nos puede llevar bueno vamos a trazarnos para mí la mejor herramienta dentro del análisis técnico lo he comentado en muchas ocasiones y sigo opinando y creo que así será durante mucho tiempo para mí la mejor herramienta es Fibonacci dentro del análisis técnico porque me da proyecciones perfectas del precio bueno pues aquí vemos que el primer objetivo lo tenemos en 20.85 el siguiente en 21.20 y el siguiente en 21.50 ¿me es suficiente para hacer un swing trading cuando además el soporte y por lo tanto mi nivel de stop loss lo tengo tan cercano porque mi nivel de stop loss lo tengo un precio de cierre simplemente por debajo del precio de cierre menor que haya tenido cuando trató o cuando tanteaba el soporte y por lo tanto me lo planto en 19.78 está en 20.35 ¿puedo asumir una pérdida de un 2.5% para tratar de ganar un 5 un 6 un 7% creo que es algo más que razonable la ecuación riesgo-rentabilidad empieza a ser relativamente rentable como mínimo 2 a 1 estoy dispuesto a arriesgar y digo como mínimo lo normal es que sea 3 a 1 estoy dispuesto a arriesgar un 2% por tratar de ganar un 4 o un 2% por tratar de ganar un 6 por eso es tan importante creo yo tratar de operar siempre en soportes y en resistencias sean horizontales o sean inclinados o en niveles importantes de Fibonacci ¿por qué? porque cuando operamos en medio de la nada tenemos un problemón ¿dónde establecemos el stop loss? ¿con qué criterio? ¿simplemente porcentual? si es que el precio puede hacer determinadas cosas en nuestra contra y sin embargo no haber supuesto nada tendencial pero nos ha obligado ejecutar stop loss de ahí creo la importancia de tratar de determinar siempre soportes y resistencias importantes en los que operar y esto es exactamente igual de aplicable en el caso del intradía les comentaba me voy otra vez un poquito les comentaba a mi entender la importancia de de Fibonacci como herramienta dentro del análisis técnico vamos a hacernos un supuesto este es el gráfico limpio del IBEX 35 ¿de acuerdo? y esto es toda la caída desde octubre de 2007 hasta marzo de 2009 cuando el precio gira por supuesto que aquí era tremendamente complicado aquí en toda esta subida inicial tremendamente complicado decir oye pues ya hemos visto lo peor ya hemos salido no teníamos ningún criterio de hecho aquí en este entorno ni siquiera estaba todavía acuñada la famosa frase brotes verdes no estaba acuñada pero cuando el precio me empieza a romper por encima de niveles de resistencia tan importantes como como en su momento fueron estos soportes ya tengo algo de de clarividencia para tratar de decir oye pues a lo mejor esto es una vuelta mucho más fiable de cualquiera pequeña que hayamos tenido con anterioridad en todo este proceso bajista y si esto es así hacia donde me puede llevar el precio la mejor herramienta Fibonacci y nos trazamos el Fibonacci de toda la caída donde se paró prácticamente con toda exactitud en el 0,618 de lo que había sido toda la caída cuando el precio gira de nuevo y dice pues bueno en principio me lo voy a tomar simplemente como una corrección hasta donde me puede llevar vuelvo a hacer lo mismo me trazo el siguiente Fibonacci y donde se para en el 0,618% pero es más incluso dentro de una misma onda dentro de la corrección dentro de esta corrección que cae en zigzag perfecto A B y C y va a buscar el 0,618 de la subida previa y dices cuando aquí que es el 38,2 el mercado se me gira de nuevo al alza y dice bueno hacia donde me puede llevar me lo trazo clavado al 0,618% sé que cada vez es más difícil de verlo al 0,618% y así sucesivamente sucesivamente prácticamente en todo este periodo hasta aquí funcionó perfectamente solo y exclusivamente en base a Fibonacci sé que a todo lo pasado es mucho es mucho más fácil evidentemente pero es verdad que simplemente con habernos hecho estas proyecciones o retrocesos de Fibonacci podíamos intuir hacia donde nos podía llevar el precio y sobre todo donde si estábamos en el lado correcto donde empezar a tomar precauciones que tan válida es una cosa como otra luego volviendo al caso de ACS a mi entender una clara ocasión de compra en el momento actual y mucho más con la velita que nos ha dejado para ir a buscar pues eso 20,85 21,20 o 21,57 vamos a ver otro ArcelorMittal que este es como es como el rayo que no cesa solo tiene un lado y vamos a verlo en gráfico diario como corresponde al swing trading fíjense que esto no deja de ser bajista de hecho incluso el precio ya se ha ido muy por debajo de niveles de soportazo de largo plazo fíjense 2008 2009 finales de 2011 todo 2012 durante todo ese tiempo la zona de 10,75 había servido para detener cualquier deterioro del precio eso ha dejado de ser así a cortito plazo aquí caben incluso dos estrategias ¿dónde está rebotando a corto plazo? cuando ha rebotado el IBEX y el conjunto del mercado lo está haciendo así que quizá a corto plazo merezca la pena incluso tomar posiciones compradoras simplemente por si va a buscar alguno de los niveles de corrección proporcional al último latigazo bajista porque sólo con que eso sea así estamos hablando de un primer objetivo en 9,20 y eso es algo así como un 5% suficiente y probablemente con escaso riesgo escaso riesgo porque tenemos también muy claro cuál es nuestro stop y sin embargo si esto y aquí cabe también una tremenda estrategia y es además Alcoa tiene un gráfico bastante similar cabe otra estrategia y es dejar una orden puesta si rompe por debajo de 8,45 en precios de cierre una orden de venta tomar cortos si es que el gráfico este gráfico no puede ser más elocuente pocas veces cuando se rompe y además de manera tan contundente un soportazo que había venido funcionando como tal desde hace 5 años pocas veces deja de cumplir la predicción o el escenario que augura que es una continuidad del escenario bajista y sin embargo a corto plazo lo más probable es que podamos sacarle un 4 o un 5% y digo lo más probable porque insisto que el mercado actual sobre todo en estas dos últimas jornadas a mí concretamente me tiene un poquito despistado pero aquí como ven caben dos estrategias una de corto por lo tanto más especulativa y también una de largo que por añadidura pues tiene la ventaja de que probablemente busquemos niveles de rentabilidad más altos que los que podemos encontrar ahora en el lado largo en el lado comprador vamos a ver el siguiente que es Sabadell desde luego toda la banca española está muy tocada eso no hay no hay que dudarlo probablemente el único que se salva de la quema es Bank Inter y en menor medida alguno que otro pero BBVA es Santander es decir los dos gordos están bastante tocados y Sabadell es una muestra incluso mejor de ese toque tan malo que tienen aquí también cabría añadir otra cosa y es fíjense cuando los mercados norteamericanos perdieron los soportes y estamos hablando de un SP500 por debajo de 1595 o un IBEX por debajo de 7.750 observen en ese interín que es lo que estaba haciendo el índice sectorial bancario europeo fíjense como rompió dejándonos un hombro cabeza a hombro cuya proyección mínima sin ninguna duda ha cumplido que es lo que ha hecho ir a buscar el soportazo de largo plazo la zona de 100 y desde ahí está rebotando y quizá siga rebotando razón de más para pensar que este es un muy buen nivel para tener en cuenta porque si rompe por debajo de 100 en precios de cierre la banca europea no solo la española se van a precipitar en caídas y en caídas todavía muy importantes así que este es otro subyacente del que estar bastante pendiente porque nos puede anticipar lo que probablemente vaya a suceder en el conjunto de la banca vamos a ver como les decía el sabadell bueno creo que a la vista de esto creo que todos concluimos en que esto es especialmente bajista es más dado que toda la caída ya lo ha llevado por debajo de cualquier nivel de corrección proporcional el único objetivo que tiene es el mínimo el mínimo de julio del año pasado y estamos hablando de la zona de 1,15 que está en 1,28 creo que más que suficiente es más parece que bueno parece no es evidente que mientras que el IBEX así como el conjunto de los índices tanto europeos como americanos han recuperado en estas dos tres jornadas sabadell no solamente no ha sido capaz sino que como mucho se ha mantenido lateral razón de más para pensar que cuando se reanude no digo la tendencia bajista porque hasta ahora no la hay demasiado pero simplemente uno dos días consecutivos bajistas sabadell probablemente se vaya a precipitar en búsqueda de ese nivel esos niveles de 1,15 popular otro que en contra de lo que a mí me parecía hace cuatro o cinco meses y por lo que me ha llevado bastantes varapalos yo creía que si era capaz de bueno ahora ya los niveles no son coherentes pero la ruptura por encima de 0,67 0,68 a mi parecer anticipaba búsqueda de niveles muy muy por encima no solo no ha sido así sino que bueno también es verdad que el stop loss saltó inmediatamente con lo cual la pérdida era mínima no solo no ha sido así sino que como suele suceder con todos aquellos que hacen un contra split contra split seguir bajando parece que es casi una axioma bueno pues todo ha sido producirse eso y efectivamente ha roto soportes tan importantes como ese o como este otro que lo era más de corto plazo y ha roto uno, dos, tres, cuatro ya son cinco jornadas en cierres diarios consecutivas por debajo no reacciona para bien cuando todo el mercado lo hace en fin un escenario muy bajista lo que pasa es que justo mañana cabe tomar posiciones yo creo que solamente cabe tomarlas si hace un movimiento de pullback hacia la zona de 2,63 o lo cual me parece más probable y probablemente más seguro cuando rompa por debajo de los mínimos que nos ha hecho en las dos jornadas precedentes es decir por debajo de 2,36 en precios de cierre creo que es posible sumarse a este escenario bajista además ¿con qué objetivos? con los que quieran no tiene un objetivo determinado estamos viviendo precios que no se veían desde el año 93 hace 20 años que Popular no estaba en estos niveles así que puede irse a buscar el nivel que quieran vamos con otro fomento fomento de construcciones y contratas otro caso claro de título que ha perdido prácticamente todos los niveles porque teníamos niveles importantísimos uno de ellos era este era la zona de 13,90 otro de ellos de más largo plazo sin duda era ese y estamos por debajo de todos esos niveles importantes es más el intento de reacción que ha tenido lo más que lo ha hecho ha sido llevar o tratar de tantear niveles de pulva con respecto a precios tan importantes como los soportazos que había roto lo que pasa es que ahora sí es verdad que parece preciso esperar a que se produzca o bien una subida por encima de 9,20 para comprar y fíjense estamos en 7,02 pero es que antes no vamos a tener ninguna seguridad yo al menos no o bien esperar a que rompa para tomar posiciones cortas por debajo de 6,65 esto lo tenemos más cercano bueno sin embargo no se va a producir mañana y probablemente en un cortísimo espacio de tiempo este es de los típicos títulos en los que quizá merezca la pena dejar una orden puesta y despreocuparnos dejar una orden puesta otro más Mediaset lo que pasa es que este tenemos que ver una continuidad en la jornada de mañana porque si mañana es capaz nuevamente de confirmar en precios de cierre por encima de lo que era su resistencia importante anterior y por lo tanto por encima de 6,70 y ha cerrado en 6,80 es decir ya ha cerrado un 1,2 un 1,3% por encima es probable que todavía sigamos asistiendo a apreciaciones problema y esto solamente lo detectamos si nos plantamos una herramienta como Fibonacci el problema el problema es que esta zona de 7,05 es el 0,618% del último gran impulso bajista que nació en 9,43 ¿vale? por lo tanto decimos hombre la secuencia que me está construyendo es perfectamente alcista sin duda máximos y mínimos relativos crecientes es más ayer me vuelve a romper por encima de una resistencia importante y si mañana tenemos otro precio de cierre por encima miel sobre juelas vamos a comprar sí pero aquí lejos de pensar que tenemos todo el camino despejado tenemos que pensar en este 0,618 que por lo tanto la zona de 7,10 puede suponer un freno pero nos da de sobra nos da para tratar de acumular un 4, un 5% bien perfecto ¿por qué? porque además el soporte lo tenemos muy cercano y por lo tanto nuestro nivel de stop loss y no quiero vamos a ver uno más y luego ya empezamos con las con las preguntas este caso sí que es era clarísimo yo lo venía viendo desde hacía meses en las entrevistas en estrategias de inversión desde hace meses lo vengo comentando es Gamesa Gamesa es tremendamente alcista pero además es que en Gamesa coinciden coinciden cosas que no se veían desde hacía tiempo años es muy difícil ver a un título y más un título como este que ha venido cayendo durante tantísimo tiempo y de manera tan abrupta fíjense que sus máximos históricos los llevó a hacer en 33 y medio aproximadamente y lo hemos visto en 0,80 0,85 es decir la caída es brutal por supuesto me parece impensable que volvamos a ver niveles de máximos históricos en el entorno de 33 pero perfectamente es un título en el que se puede ganar dinero lo anecdótico es la forma que ha tenido de darse la vuelta esta formación es tremendamente complicada verla una formación de suelo durmiente que si bien no tiene una proyección de precio perdón si no tiene una proyección en cuanto a un objetivo de precio si lo tiene en cuanto a la temporalidad y lo que nos dice esta formación es que el título tenderá a estar en el lado opuesto al de la tendencia previa tanto tiempo como tiempo tardó en formarse la tendencia previa o el tiempo que tardó en formarse precisamente esta formación de suelo durmiente y esta formación tardó 11,2,13 prácticamente dos años así que lo normal es que cuando el título ha empezado joder lo siento ya sé que esto retumba un montón cuando el título empieza a darse la vuelta hacia el lado alcista como mínimo y contando con que empezó en julio de 2012 como mínimo le quedaría otro añito subiendo solo como consecuencia de esa formación sé que es un argumento escaso que no peregrino pero sí escaso para tomar posiciones alcistas pero es que el día a día nos sigue diciendo que esto de momento no tiene freno así que ¿por qué no vamos a tratar de aprovecharlo? hoy incluso de nuevo rompiendo máximos desde hace muchos años rompiéndolos además fíjense con qué pedazo de vela cuando previamente al llegar al máximo relativo anterior en 4.11 nos había dejado esta tremenda vela que era tan tan bajista y que además desde que comenzó la recuperación fíjense no había tenido ni una sola vela de esas proporciones una señal más de lo tremendamente complicado que está el mercado pero ahora sí ahora sí nos está volviendo a dar oportunidad de entrada a no ser que suceda algo impensable o dramático en los mercados que desaconseje tomar este tipo de posiciones pero como ven incluso dentro de un escenario relativamente alcista como el que estamos viendo aunque lo sea con carácter de rebote y en este pequeñísimo repaso que hemos hecho a algunos títulos del IBEX 35 hemos sido capaces de encontrar estrategias tanto bajistas como alcistas luego si bien es cierto que tenemos que tratar de correlacionar absolutamente todos los mercados de hecho es lo idóneo no creo que quepa hacerlo de ninguna otra manera para llegar a buen puerto como ven sí hay títulos que evolucionan un poco a su aire para bien y para mal y en principio y dado que ya son las ocho y igual me echan una charla vamos a dar paso a preguntas que puedan tener que tengan en cuenta una charla y la 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 Gracias por ver el video.